Cada vez que empiezo yo a pensar en ti Siento que me tiende el corazón Y tal vez derrame alguna lágrima Pues no sé ya vivir sin vos Cada vez me cuenta algún amigo que Al pasar te vieron sonreír Y el beso que te besan otros labios Como yo te besaba a ti Cada vez que te vean de nuevo Que te digan que no te olvidé Que te sigo sufriendo y te quiero Que quisiera tenerte otra vez Cada vez, cada vez que te encuentre Por favor que te hablen de mí Que quisiera que pronto regreses Que de amor yo me puedo morir Cada vez que empiezo yo a pensar en ti Siento que me tiende el corazón Y tal vez derrame alguna lágrima O es un ser ya vivir sin vos Cada vez, cada vez que te encuentro Cada vez que encuentro algún amigo que Al pasar te vieron sonreír Pienso que te besan otros labios Como yo te besaba a ti Cada vez que te vean de nuevo Que te digan que no te olvidé Que yo sigo sufriendo y te quiero Que quisiera tenerte otra vez Que quisiera que pronto regreses Que de amor yo me puedo morir Cada vez que te vean de nuevo Que te digan que no te olvidé Que yo sigo sufriendo y te quiero Que quisiera tenerte otra vez Cada vez, cada vez que te encuentre Por favor que te hablen de mí Que quisiera que pronto regreses Que de amor yo me puedo morir